Mijito la excusa Ella no es de la que vive perdiendo su tiempo en la calle por nada Ella no es de la que dicen que si no le pagan entonces no nada Ella no es de la que andan buscando una relación desesperada Ella sí tiene la felicidad porque anda en justicia y verdad Ella no es de la que vive perdiendo su tiempo en la calle por nada Ella no es de la que dicen que si no le pagan entonces no nada Ella no es de las que andan buscando una relación desesperada Ella sí tiene la felicidad, porque anda en justicia y verdad Wow